Patricio Records presenta Domingo 20 de Agosto Chicha Face Chicago 2017 Con la presentación de Katie Leura Organización X Manolo Cecina Rfaez El Chicanito Ecuatoriano Su Majestad Star Park Y el Payasito Cejitas Con la animación de J.C. Patricio Y el Pato Ramírez Te esperamos en Bombay Hall West E.B. Avenue, Chicago Informe 773-712-6338 773-993-9451